Vamos a trabajar todos juntos, construyendo una Córdoba mejor, pero necesitamos ejemplos. Y ustedes son un claro ejemplo de emprendedores que no bajan los brazos en sus emprendimientos, pero que aparte abren el corazón de sus empresas para darle una oportunidad a los jóvenes. Las puertas no las puede abrir el Estado solamente. Necesita empresas y empresarios y emprendedores como ustedes, comprometidos también. Piensen que cuando le abren una puerta a un joven, le abren una bocanada de esperanza. Se aferran a la vida, se aferran a los valores del trabajo. Para nosotros es un gusto tener empresarios como ustedes y, por supuesto, trabajar en conjunto para mejorar nuestra sociedad.